Gonzalo Calvo, Javier Moirón, dos pacenses que han arrasado en el Campeonato de Europa de Policías y Bomberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues bueno, estamos muy bien. Habéis ganado todos los partidos en la modalidad de pádel. Cuéntame cómo ha sido más o menos el torneo. Un torneo en el que va mucha gente, entonces se divide en muchas categorías. Nosotros entramos en la franja de 18 a 29 años. Él tenía que bajarse la categoría porque yo era más joven. El torneo consta básicamente es una fase de grupo en la que jugamos todos contra todos de cada grupo y luego se hace una final. En nuestro caso tuvimos tres partidos y todos contra diferentes miembros de la Fuerza de Cuerpo y Ciudad de Estado de España. Y nada, ganamos todos los partidos, jugamos muy bien. No creo que sea solo ir, darle una raqueta y volverse para casa. Eso tiene una preparación y vais viendo durante el partido cómo va aconteciendo, cuáles son las estrategias que tenéis que seguir. Al final esto es un deporte y el rival también juega. Y al que tú veas que es más débil, pues como en este caso pasó en la final. Para mí Godo es uno de los mejores jugadores que había en el torneo, por no decirte el mejor. Y así se notó. En la final fueron a por mí, yo hice lo que tenía que hacer. Y él, nada, un espectáculo verlo jugar. Yo siempre se lo digo. Ganamos todas las fases de grupo, semifinales, la final. Y bueno, no cedimos en nada. Y todo el año entrenando, pues aquí está, nos hemos traído el oro. Y al final tanta preparación y tanto tiempo, pues aquí están los frutos una vez más. Hay que decir que no es la primera vez que se presentan. Lleváis muchísimos años en esto, sobre todo tú. Yo llevo desde el 2010. Yo soy el mayor del grupo. Ahora hemos ido Godo y yo, pero no podemos olvidarnos de los compañeros que nos han ido esta vez. Era individual, pero tenemos el equipo detrás que entrenan y son todos unos bicharracos. Y esto también es de ellos, no es de nosotros los dos. Somos una piña, como decimos. ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo hacéis para prepararos para estos eventos? Al final cada uno lleva su ritmo de entrenamiento, aparte por horario. Entonces nosotros entrenamos siempre lo máximo que podemos a lo largo de la semana, torneos los fines de semana, cuando podemos entrenar o jugar juntos, jugamos juntos, para este tipo de eventos. Tenemos nuestro equipo y cuando se acercan esos torneos, que son por equipos y tal, pues ya organizamos entre nosotros para quedar todos juntos, entrenar todos juntos y para saber luego a la hora de jugar la estrategia, cómo hacer las parejas, quién va a jugar con quién. Y creo que es muy importante eso. ¿Tenéis algún entrenador o lo hacéis todos vosotros? Yo llevo diez años con el mismo entrenador, con el que para mí es el mejor entrenador de aquí. Entonces yo siempre le pido el consejo a él, siempre pregunto. Él tiene muchísima experiencia en competiciones por equipos y tal, entonces yo siempre intento pedir el consejo a él, pero luego ya él no puede estar en todos esos torneos. Entonces nosotros, con los años y sobre todo gente de su jugador que lleva muchísimos años, pues ya más o menos la experiencia conoce a mucha más gente y más o menos puede decirnos cómo jugar y quién va con quién. ¿De cara al futuro? ¿Próximos eventos? ¿Tenéis en mente algo? Tenemos en mente el año que viene el campeonato de España. Podemos soñar, si quieres, hay Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Tenemos otros europeos. Torneos hay mucho, pero lo que hemos hablado. Tiempo que tenemos que pedir días de asuntos propios nuestros, vacaciones. Al final, tenemos todos familia y lo que cuesta. Estamos hablando que nos tenemos que ir a Estados Unidos, un avión, quedarte una semana allí. Nosotros gracias a los patrocinadores que nos ayudan siempre, pero siempre reclamamos un poquito más porque no nos llega. Creo que dentro de lo que hay, siempre tenemos la suerte de que muchas empresas, ese pequeño apoyo que nos da cada una, más o menos podemos sacar para el alojamiento, para la gasolina, para costear nosotros lo menos posible. Entonces, la verdad que yo siempre lo digo todos los años. Estoy muy agradecido porque siempre hay mucha gente que aporta su granito de arena para ayudarnos a nosotros. Nos comentabais que somos ya como vuestro talismán. Así es. Tenemos un obsequio, que es la camiseta que ya lo hacemos un ritual y que, bueno, nos dio suerte y no vamos a dejarlo de hacer porque hemos traído un muro. Pues tenemos otra camiseta y para que tengáis aquí en la colección, ¿no? Oye, que sean muchísimas más, ¿no? Hombre, esperemos que sí, ¿no? En definitiva son, como decimos, dos pacenses que tienen su trabajo, dejan su casa, su familia, su vida normal y se plantan en cualquier ciudad, en este caso de Europa, ¿no?, que han estado en Braga y ganan un torneo europeo. Pues nada, pues muchísima suerte, que podáis competir durante muchísimos años más y que os traigáis muchísimas más medallas y aquí estaremos nosotros para contarlo. Pues, como siempre, muchas gracias y no me puedo olvidar de nuestro compañero que falleció, Portú, José Manuel Rivero Portú, lo conoce mucha gente. Y esto va por él, que es con el que empecé, ¿no? Entonces, la piel de gallina y un tío genial que jugaba en nuestro equipo y, por desgracia, falleció. Aquí va por él y por todos los compañeros del equipo que no han podido participar. Va por ellos.